La crecida del órbigo ha complicado la mañana en toda la comarca. Llegar a Morales del Rey ha sido imposible por manganeses de la polvorosa. Ni el médico ha podido pasar. Además que estamos acumulando, estoy haciendo otros partidos y supone pérdida de tiempo. Ya vengo rodeando desde San Román y media hora mínimo. Tampoco por Fresno. A apenas un kilómetro y medio de Morales, el agua cortaba así la carretera entre ambas localidades. Sí, creo que voy a dar muchas vueltas. En Villabrázaro la situación tampoco ha sido mucho mejor. Aquí el río Hórbigo y el reguero Agaborricos está todo inundado y no se puede circular de Villabrázaro a manganeses. Y esto es un problema añadido a que no se limpian los ríos. Ya en Morales encontramos la parte baja del pueblo totalmente anegada. El agua entra de retroceso debido a que ha llovido mucho y sube mucho el órbigo y donde desemboca el heria, sube el caudal y entra de retroceso al pueblo. Anteriormente era mucho peor, pero bueno, se hizo en su momento un male con que protege el pueblo y ahora entra en algunas casas, pero afortunadamente no está perjudicial como antiguamente. Tanto el heria a su paso por aquí como el órbigo siguen con caudales muy altos en situación de alerta y con tendencia ascendente. Aliste, otra de las víctimas de las fuertes lluvias en la provincia. Aquí, en Domez, el puente ha quedado anegado tras la subida del río, precisamente, Aliste. Se ha reventado el puente y la cosa de que vienen unas crecidas bestiales. Estaban avisados todos los medios, cada uno cumplió con su trabajo. Un problema que tanto ayuntamiento como vecinos dicen que no es nuevo. Dicen que llevan criticando el puente desde su creación. Estamos con lo de siempre, que no aguanta la presión del agua y que no puede ser. En cuanto venga un invierno húmedo, resulta que siempre viene con esto. Incluso alaban lo que queda, los pilares de un puente anterior. Los servicios de mantenimiento han estado trabajando para que el corte dure lo menos posible. Aunque no solamente han requerido labores en Domez. A pocos kilómetros, en San Vicente de la Cabeza, han tenido que sacar las fregonas para secar el agua del ayuntamiento. Hasta aquí ha llegado el agua del río. Aquí han entrado 22 centímetros. ¿En el ayuntamiento? Sí. Aunque el caudal ha bajado, los vecinos están a la espera de lo que pueda ocurrir. ¿Deocupados están? Sí, sí estamos. Con miedo. Con fregonas o a temperatura ambiente, todos esperan que se seque un poco el agua. No es posible. No, no es posible.